Veracruz cuenta con 10 de las playas más contaminadas del país, se trata de las playas Regatas, Pelícanos, Antón Lizardo, Santa Ana, Tumbao, Mocambo, Gaviota, La Bamba, ubicadas en el puerto de Veracruz, así como las playas Balsapote y Hermosa de la región de los Tuxtlas, mismas que a pesar de sus altos niveles de contaminación, sigue recibiendo a miles de turistas en las vacaciones de verano. Los propios bañistas han presentado de aromantitis al momento de ingresar. Hemos encontrado un nivel de arsénico que sobrepasa el nivel de la norma. Estas playas veracruzanas forman parte de una lista de 18 playas de México dada a conocer por la COFEPRIS, en la que se detalló que se exceden los límites de bacterias y partículas fecales, lo que las hace no aptas para el uso recreativo. Entre las principales amenazas que afectan las condiciones de las playas de Veracruz destacan las descargas residuales e industriales, así como el arrastre de pesticidas y plásticos. Se tienen por lo menos detectadas unas 100 descargas en todo el municipio de Veracruz, comprenda la costa. Y un ejemplo muy particular lo podemos encontrar en Playa Regata, que la gente va, se baña ahí y hay una tremenda descarga y la gente cree que es una descarga de agua dulce. Diversas organizaciones han señalado que Grupo Más no ha desarrollado la infraestructura necesaria para tratar las aguas residuales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En el puerto de Veracruz hay 26 plantas de tratamiento, de las cuales más de la mitad no funcionan al 100%. Por si fuera poco, la gran mayoría se encuentran desmanteladas y con un bajo nivel de mantenimiento. Por lo que su situación se suma a la serie de factores por los cuales, se ha solicitado la salida de Grupo Más, la PMA y la Profepa han sido criticadas por no sancionar con severidad ni iniciar procedimientos jurídicos que realmente obliguen a las operadoras de agua a invertir en proyectos que impidan la contaminación de las playas veracruzanas. Las denuncias están de las condiciones del agua residual que se aborta en las playas de Veracruz. Elías Durán, Meganoticias.